Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti, Fernando Alonso como Rayo McQueen, el piloto de carreras Fernando Alonso desayunaba a perdedores, nada más al acelerar. El asturiano no era veloz, era la velocidad. En una época en donde su maker fue la luz, Alonso se mutó en el sonido, para competirle y de vez en vez ganarle, en menos de lo que canta un gallo y ruge un bólido, el meteoro español volaba en las pistas de asfalto y en las bolsas de valores. El asturiano es el segundo piloto que más ha cobrado en salarios en toda la historia de la Fórmula 1. Según datos de Business y Sport, Alonso ingresó a lo largo de su carrera 280,1 millones de euros provenientes de sus cuatro equipos, Minardi, Renault, Ferrari y McLaren. Por delante de Alonso en la clasificación solo se coloca Michael Schumacher, quien percibió 321,8 millones de euros en sus 19 temporadas en la Fórmula 1 repartidas entre Benetton, Ferrari y Mercedes. Siempre de la mano, sus mejores momentos llegaron metiendo el emprague y la quinta velocidad. Schumacher, el mejor, fue vencido en más de una ocasión por Fernando Alonso. Los cinco mejores momentos de Fernando Alonso en la F1-1. Guión 2003, jefe de Hungría Fernando consiguió en un Garo Ring su primera victoria en Fórmula 1 y se convirtió en ese momento en el ganador más joven de la historia. Doblando y rebasando al todopoderoso Michael Schumacher, 2. Guión 2005. GP de San Marino vaya carrerón. Alonso mantuvo a rebufo a Michael Schumacher durante 20 vueltas en el circuito de Imola a pesar de que el alemán tenía más ritmo con su Ferrari. Alonso resistió con un motor mermado por un problema mecánico y se llevó la victoria. 3. Guión 2005, jefe de Japón. El mejor rebase en la historia Alonso superó a Schumacher por el exterior en la famosa curva 130R de Suzuka, una arriesgada maniobra en una curva de altísima velocidad. 4. Guión 2006. GP de Japón de nuevo en Suzuka, Alonso logró una espectacular victoria partiendo desde la quinta posición en parrilla y después de presionar sin descanso al Ferrari de Michael Schumacher hasta que el motor italiano falló. 5. Guión 2018. GP de Azerbaiyán no ganó el primer lugar, pero Alonso acabó séptimo a pesar de sufrir importantes daños en su McLaren al inicio de la carrera. Cuando todo el mundo pensaba que abandonaría, Alonso llegó a boxes con solo dos ruedas y los bajos del coche destrozados. Tras unos arreglos, resistió toda la carrera hasta el final y logró un meritorio resultado. Con datos de 20minutos.es ¡Suscríbete al canal!